La cubana presumió sus atributos sin miedo a nada Lisbega foto, Instagram, Lisbega, Lisbega nuevamente volvió a sorprender y deleitó la pupila de sus fans al compartir un mensaje a través de sus redes sociales. En un vídeo que la cubana subió a su cuenta de Instagram se puede apreciar a la cantante y conductora con un diminuto bikini de colores enseñando esas curvas que a muchos hombres vuelve locos mientras asegura que próximamente les dará algunos consejos para poder lucir un bello cuerpo por dentro y por fuera. Esta semana estaré con mi entrador personal y van ver a ver en vivo. De la mano de una especialista en nutrición, campeón de fisiculturismo, estaremos ustedes y nosotros más cerca día a día, para lograr lo que quieras, será para mi honor ser su atleta. Estás re buenota, como los buenos vinos. Hola hermosa, pues te felicito con ese mega cuerpazo. Vaya que si motivas mucho. No te pases, Lis, eres un monumento a la mujer, fueron algunos de los piropos a Vega. Esta no es la primera vez que Lis publica sensuales y audaces fotografías en la famosa red social, pues la también actriz suele utilizar este espacio para encender a sus fans mostrando sus atributos y a veces hasta sus mejores pasos de baile. Lis vega y sus curvas impresionan en bikini a sus 41 años de edad.